Las penas que traigo, que traigo en el alma, no pueden curarlas, mil mares de vino. Si sé que me ama, si sé que me extraña, pero sin embargo no es mío su destino. Es un laberinto querer olvidarla, querer arrancarla de mi pensamiento. Llevarla prendida de noche y de día, soñando sus besos, sintiendo su aliento. No sé qué final me prepara el destino, pero hoy solo quiero tenerla conmigo. Vivir su cariño tan dulce y tan tierno, después no me importa llegar al infierno. No sé qué final me prepara el destino, pero hoy solo quiero tenerla conmigo. Vivir su cariño tan dulce y tan tierno, después no me importa llegar al infierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!